Finalmente este sábado se realizó el locro solidario organizado por los trabajadores de Digital Fueguina y Tecnosur. Estas 250 familias que quedaron sin su fuente laboral luego de que la patronal arbitrariamente decidiera cerrar las puertas y no continuar con su producción. Más de mil porciones aseguran que se vendieron lo que refleja un gran compromiso solidario de todos los sectores de la sociedad fueguina. Nosotros dialogamos con Marcos González, uno de los trabajadores que participó en la organización de este importantísimo locro solidario y nos decía lo siguiente. Estamos con Marcos González, trabajador de Digital Fueguina y organizador hoy, parte de la organización, me imagino un gran equipo atrás de esta iniciativa. Contanos un poco al respecto. Sí, bueno, sabiendo lo de público conocimiento que venimos viviéndose más de 45 días, nos decidimos con los compañeros en conjunto poder llevar un locro solidario para poder recaudar un poco, sabemos que no es lo que nuestro sueldo amerita, pero entender de que bueno, todo ayuda para poder seguir en esta lucha. Nos organizamos, la sociedad nos colaboró, mucha gente nos ayudó con las cosas, así que bueno, entendemos de que esto es un apoyo de todos, de los trabajadores y de la sociedad que nos ha acompañado trayendo las cosas para poder hacer el locro. Una manera de trabajar en equipo y también mejorar el estado de ánimo, ¿no? En el marco de esta lucha que nos comentás. Sí, tal cual, entendemos de que bueno, nos llevamos un peso a la casa, pero lo más importante también es poder mantener la cabeza ocupada, sabemos que muchos de los compañeros estaban entrando en un bajón, estaban preocupándose demasiado y llevarse un poquito de plata no te va a solucionar la vida, pero sí sabemos que mantener la cabeza ocupada te ayuda, te ayuda a seguir adelante, a estar en equipo, a conocernos un poco más como compañeros entre todos. ¿Cuántas porciones se han vendido y hasta cuántas pretenden vender? Y nosotros hoy tenemos un stock de 1.500 porciones, de las cuales 1.000 ya tenemos vendidas, y ahora hace media hora arrancamos a vender y la gente también se habrá llevado aproximadamente 60, así que bueno, también superando las expectativas y bueno, genial. Decía, un gran equipo de trabajo y un cocinero que seguramente aportó y viene aportando, ¿no? ¿Cómo es la historia de Dante? Sí, Dante, un capo. Dante y la gente de Angu nos está acompañando desde el primer día en la lucha, dándonos la comida al mediodía y bueno, entre palabras y viendo que cada vez la gente se bajoneaba más, Dante decidió poder darnos una mano con el tema de las ventas. Así fue que empezamos a vender raspaditas, churros, se dio lo del locro. No, realmente, como decimos, el comandante, ya está, ahí, ahí. Un ejemplo a rescatar, que la clase política debería también, ¿no?, copiar un poquito. Sí, sí, yo creo que estas cosas son las que te demuestran que los trabajadores acompañan a los trabajadores y es una lástima que, bueno, que toda la clase política realmente no se haya acercado a poder dialogar con los trabajadores ni tampoco hayan sentado a poder realizar esto, ¿no? No, nosotros entendemos como fueguino y riograndense, yo, que no se puede celebrar 100 años de la ciudad mirando a otro lado y dejando de lado a 240 familias, ¿no? Entendemos de que tanto el Ejecutivo Municipal como el Provincial están trayendo cantantes desconocidos a la ciudad, a que graben, a que toquen, todo, y está bueno porque es un incentivo a la cultura, pero también nosotros necesitamos que estos 100 años nos encuentren a todos en familia, con un trabajo bajo un techo seguro, no con la incertidumbre. Marco, felicitaciones por esta iniciativa y el mayor de los éxitos. Gracias, gracias a ustedes y gracias por acompañarnos siempre. Gracias.